Vamos a una organización de música, maíz, no. Y vamos a hacer un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Vamos a hacer un 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 fuerte aplauso. Que hasta tengo que buscar Pero que te entiendes con él, sabes que es más Quieres que no piense sobre ti, sobre mí Una cosa que se puede estar a mi vida Pero mujer como yo, como mujer como yo No me ames más Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer Y a mí, y a mí me pongo fiel Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer Te quedo grande ayer